El día de ayer el presidente municipal entregó varias obras en el sector educativo visitando escuelas en la cabecera así como también en la colonia Benito Juárez por la tarde entregó aulas en la escuela telesecundaria de la Soledad de Santana Hoy iniciaron el ciclo escolar en la secundaria federal Damasco Cárdenas, alrededor de 1.400 alumnos En la secundaria Francisco Villa también inició el ciclo escolar, hoy les fueron entregados los libros a los estudiantes La directora de ecología nos comenta, da un resumen en torno a su dirección a pocos días de terminar la actual administración municipal El problema de la plaga del Pulgón Amarillo sigue afectando la producción en el Bajío Michoacano ¿Qué tal? La información, el ombligo de la semana, día miércoles 26 de agosto de 2015 que vio parte de los avances que tenemos el día de hoy Ayer le informamos acerca de la gira de trabajo que realizaba el presidente municipal desde muy temprano inaugurando diferentes obras en el sector educativo aquí en la cabecera municipal posteriormente continuó por las comunidades Vamos a ver el momento en que después del sector de educación nos encuentra el sector 24, se dedicó a la escuela primaria Miguel Hidalgo que se encuentra en el barrio del Niñado Ayer el presidente municipal entregó unas obras como fue la fachada de la entrada por la cancha a la escuela primaria la reconstrucción o construcción del cerco perimetral Recuerda usted si visitaba esa escuela, tenía una barra totalmente de adobe que colindaba con el templo del Niñado Esto se realizó y ayer fue entregado, veamos pues De la Una bascadena D pol Fuente ¡No no! ¡No no! Este año tiene una obra muy especial para la escuela. ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? Este, yo les voy a agradecer muchísimo durante su gestión, todo es el apoyo del aplanado de la barda, la nueva entrada de nuestra escuela, en algunas áreas que nos pusieron este pavimento, y ya en el siguiente, este otro año de su gestión, tuvimos esta barda, y pues le agradecemos infinitamente que se han preocupado por el bienestar de la misma escuela, que son para los niños. La seguridad de los niños que a la vez están en un alto riesgo. ¡Aquí viene! La verdad es que también, en forma reiterada en estos tres años, y luego está en un saludo de la gente. ¡Víjate, déjate los quitos! ¿Qué significa? ¡Ah, claro! ¡Quién va a ir al baño! ¡Quién va a ir al baño! ¡Nos invitamos a comer! Osteormente, continuó con su recorrido, visitó el Jardín de Niños Migrán, que es el Bonarroti de esta ciudad de Pulandiro. Allí realizó la entrega de otra obra muy importante, en apoyo a los pequeñitos de este preescolar, la entrega del nuevo desayunador, no contaban con el mismo, tomaban sus alimentos en lo que es la cancha o patio cívico. Ayer el presidente municipal hizo la entrega a la directora, la directora Arroyo. Veamos pues cuando le entregan la obra de mucho beneficio educativo. Y pues entregamos a usted como directora, a su equipo de maestras, a su equipo de docentes, a su gente administrativa y a todos los niños que son los principales de medicina, que es algo. Y pues también... ¿Y no se pueden traer entonces? ¿Por la parte de trueno? ¿Pero no se podría ir por acá? No. ¿Pero sí se pueden traer? ¿Pero sí creemos? Sí. Ah, pues vamos a pasar. También antes de ir, esto me sirve así como algo de despedida. Muchas gracias a ustedes por su paciencia, por su cooperación. Pues sí, nosotros, nuestra administración ya termina el lunes de la semana que viene. Y también le presionan pues que a todas las escuelas de la ciudad, a todos los atendidos. Muy bueno. En cuanto nos fue posible. Es entendiente también esa parte. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Primero a usted como presidente y a ingeniero, a Salvador, que estuvo siempre disponible. Ateniente. Con todo gusto. Sabemos y entendemos la parte que corresponde pues al municipio que nos hace también atender todo lo que se ocupa. Todo lo que se ocupa. Pero en esta ocasión pues que bueno que nos fuimos afortunados, afortunados porque se pudo terminar la obra y que va a ser de gran beneficio para los niños. Que iniciamos el día de mañana ya con ellos, esperamos ya. Estábamos esperando precisamente la entrega para ya poder hacer eso de este desayunado. A partir ya de que los niños así. ¿Qué le hacemos? Sí, sí, pasemos. Pásale. Vamos, pasamos. Gracias. Continúa el recorrido de ahí de esa escuela. El presidente municipal se dirigió a la colonia Benito Juárez, conocida como La Bruja. Ahí vemos imágenes. El presidente municipal, desde luego acompañado por su esposa, el director de obras públicas, otros más integrantes de la actual administración, visitaron el preescolar de esta escuela, más en la escuela primaria de ahí de la colonia Benito Juárez, donde pues le plantearon sobre algunos salones que tenían problemas con el piso y que se están ya realizando trabajos para rehabilitarlos. Allí en esta escuela de la colonia Benito Juárez, también le comento, el presidente municipal supervisó e hizo la entrega de los nuevos sanitarios, una obra muy importante ya que esta escuela, les comentaba, personal de la institución educativa carecía de sanitarios apropiados y en condiciones, escasamente contaban con dos sanitarios para las niñas, un sanitario para los niños, para todo lo que es la escuela primaria, pues sí, realmente era un problema a los sanitarios. Otra de las obras prioritarias que realizó la actual administración, que es la oportunidad del doctor Juan Arrega Ayala y que realizó la entrega el día de ayer, supervisando directamente los trabajos en la escuela primaria de esta colonia Benito Juárez, conocida como la Chole o como la Bruja, como la conocemos aquí en Puro Andiro. Ya por la tarde, le comento, nos acompañó nuestro camarógrafo Nicolás, por ahí acompañando esta gira de trabajo al presidente municipal. Ya por la tarde, visitamos la comunidad de La Soledad de Santana, allí entregó también en materia de infraestructura educativa, unas aulas para la telesecundaria, niño héroe de esta comunidad, aquí ya colindando con el municipio de Oyecistos, Verduzco. Allí el presidente municipal habló sobre esta obra, también se contó con la participación del director de obras públicas, ingeniero Salvador, él también habló sobre lo que se ha realizado en esta comunidad y desde luego el director del plantel educativo agradeció el apoyo, entregando al presidente las llaves, culminando, como es costumbre en las comunidades, entregando algún alimento a las autoridades. Veamos pues el reporte. Formación académica. Para nosotros, desde el principio del año que tuvimos la oportunidad de conocer, yo comentaba hace un momento que venimos a inaugurar una aula vecina aquí del Jardín de Niños y el maestro, el director, fue y me invitó para que viniera a ver la escuela y las condiciones en las que estaban trabajando. Desde ese día hicimos el compromiso y gracias a Dios, gracias a Dios, que hubo manera de disponer de recursos económicos para destinarlos con gusto y de poder cumplir y hacer hasta hoy, ver cristalizada, ver realizada la obra que vamos a invitar a todos ustedes a que vean. El contratista que fue empleado para la construcción de estas aulas es de los contratistas que más se han dedicado con mayor empeño y esmero a construir aulas. Es de los líderes para construir este tipo de establecimientos. Y estas dos aulas, para mi modo de ver, les quedó muy bonito. Hace una semana que venimos, unos 10 días, vimos que le quedaba unos detallitos ahí en la parte baja de los muros, lo que le llaman Zoclo y el ingeniero Chava Zavala, que es el director de obra pública y que también ha estado muy al pendiente de todo lo que se hace en esta materia. Le dijo que debía de corregir para poder hacerle unos pagos pendientes de su obra. A todos ustedes, con gusto también participo que hoy, este día, desde muy temprano a las nueve de la mañana y hasta ahorita, hemos entregado ocho diferentes obras en el sector educativo. Las siete anteriores fueron en la cabecera municipal. También vengo a todos ustedes a darle las gracias de su tolerancia. Nosotros nos estamos prácticamente despidiendo en esta semana de todas las comunidades y de la cabecera municipal. Hoy, martes en ocho, ya estará un nuevo gobierno municipal, un nuevo presidente con su nuevo equipo. Y yo, por mi parte, a nombre del gobierno municipal que encabezo, aún de todos mis compañeros de equipo, vengo a dar las gracias a todos los habitantes, a las comunidades a donde me voy presentando. Entonces, yo a ustedes les doy las gracias, los felicito por esta obra, y espero que les sea de suma utilidad. En un momentito más, ya me trajeron las llaves, ya pudimos abrir las aulas, van a poder ustedes verlas, los jovencitos ya les dieron un vistazo, les va a servir mucho y espero que sea para éxito y para bien de todos ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, estamos cerrando un ciclo de trabajo, un ciclo de una administración, un ciclo de trabajo muy intenso. Créanos que el doctor ha sido una persona que ha trabajado arduamente, ha sido una persona que ha entregado parte de su vida en este servicio y pues le doy las gracias a él por darme esta oportunidad de servir, de tratar de estar un poquito, de contribuir un poquito con todas las comunidades y tener un contacto directo con las personas como lo he tenido. Le agradezco también al encargado del orden, al igual que a todos los encargados, les hemos estado manifestando nuestra gratitud y agradecimiento, valga la redundancia, porque ha sido un trabajo creo que bastante cercano. Hemos tratado de atender las necesidades en lo posible. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, a todos los padres de familia, a los alumnos, gracias por habernos ayudado a dar este gesto humilde de agradecimiento al presidente municipal y a su equipo de trabajo. Gracias también por venir a acompañarnos y por todo el apoyo que nos han brindado. Realmente yo puedo decir por experiencia propia que he visto en el presidente municipal una entrega a su servicio y una pasión para cumplir con las responsabilidades de su puesto. Nos ha ayudado en el aspecto educacional no solamente a esta comunidad, le he visto que ha ayudado a bastantes comunidades y ojalá que sea desde donde esté aún terminando su gestión, tenga el mejor de los éxitos. Doctor, es lo que le deseamos, que personas como usted sigan trabajando a favor de las comunidades, a favor de nuestro pueblo. De alguna manera esta comida es una muestra de agradecimiento al presidente municipal y también como parte, una parte más de un gesto, quería yo hacer entrega de un reconocimiento a nombre de las autoridades de aquí de la comunidad de la Soledad de Santana y de la dirección de esta escuela telesecundaria, donde lo leo, entregamos aquí la escuela telesecundaria 16 ETB 0957O y las autoridades de la comunidad de la Soledad de Santana, municipio de Puro Andiro, Michoacán, conceden el certificado de excelencia al doctor Juan Arriaga Ayala, presidente municipal del municipio de Puro Andiro, por su valioso apoyo y entrega en el cumplimiento de brindar más oportunidades en el campo de la educación de nuestra comunidad. Y ya saben que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, a los niños que son en el futuro de este país, es la educación. Muchas gracias, presidente, y le hago esta entrega en nombre de las autoridades. Gracias por el apoyo, gracias. A las tres, un solo corte, una, dos, tres, listo. Muchísimas gracias, doctor. De veras, usted ha sido un apoyo muy significativo. Muchas felicidades, comisitos. Muchas gracias. 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 Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito. Contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Ahí está pues, termina la gira de trabajo el día de ayer por la tarde en la ciudad de Santana. Se viene la inauguración de otras obras, entre ellas el próximo, este fin de semana, el viernes, estará la inauguración del centro de Sangrado, allá en el hospital regional. El fin de semana habrá más inauguraciones. El lunes, por ejemplo, el lunes tendrán otras inauguraciones. El último día de su gestión, unas obras muy importantes que mañana tenemos la información por parte del presidente municipal. Así sus giras de trabajo en los últimos días de su administración. En otras notas informativas, hoy ya dio inicio el ciclo escolar, como anunciaban desde hace tiempo, en las escuelas secundarias de esta ciudad de Pulándiro, dio inicio el ciclo escolar en la secundaria número 2, Francisco Villa, en la cual estuvimos presentes el día de hoy. Entrevistamos a su director, nos habla, las perspectivas que tienen para el nuevo ciclo. Además, también nos comenta que hoy serán entregados los libros a los estudiantes. Bueno, efectivamente ya iniciamos nuestro ciclo escolar 2015-2016. Puedo decirle que con mucho entusiasmo, tanto por parte de los maestros, por parte de los padres de familia, por parte de nuestros alumnos. Con muchas perspectivas buenas, tratando lógicamente de que el trabajo que realicemos este año sea de más calidad, de mayor entrega, siempre buscando llegar a más, siempre buscando mejores metas, mejores objetivos. Dentro del campo pedagógico estamos iniciando con un plan denominado Plan Alternativo de Educación, que va a dar de mucho que hablar, porque estamos cambiando asignaturas, estamos cambiando objetivos, estamos cambiando todo ese paradigma de una educación un tanto de control social y lo que hoy van a ver nuestros muchachos en una diversidad de asignaturas, lógicamente llevando los ejes centrales de educación, una panorámica totalmente distinta de la que han vivido hasta este momento. Profesor, que nos comience, tuvieron una reunión con padres de familia. ¿Qué se les informó a los padres de familia? ¿Había dudas por qué iniciar el ciclo hasta el día de hoy? ¿Qué se les informó? Sí, efectivamente había dudas de por qué estábamos de alguna manera retrasando un poco el inicio del ciclo escolar. Nosotros fuimos claros, les dijimos que era en una abierta protesta por los planteamientos que hace el gobierno federal al sistema educativo nacional. Nosotros, como maestros incorporados a la sección sindical correspondiente, seguimos un planteamiento, no sólo de protesta, sino de propuesta. Aparte de la protesta, la propuesta. Y nuestra propuesta es mejorar la educación. Por eso el plan alternativo que adoptamos hoy, pues lógicamente va no en contra, sino de una manera diversificada de la forma en que se les está enseñando a los muchachos y cuál es el objetivo que persiguen a través de la educación. Se lo planteamos a los padres de familia, los padres de familia lo entendieron perfectamente y recibimos mucho apoyo por parte de ellos. Les hicimos saber también que incluso tuvimos que rehabilitar o habilitar algunos anexos que no existían en la escuela, con la cooperación de ellos desde luego. Ya estamos echando a andar esos anexos a los cuales los invitaremos a ustedes en una próxima reunión. Hubo mucho apoyo por parte de los padres, mucha comprensión y lo entendieron perfectamente. Hoy usted puede ver, ya estamos iniciando todos los grupos de esa manera que le hicimos el planteamiento a los padres de familia. Hoy vamos a entregar los libros. El hecho de que entreguemos los libros de la reforma educativa no nos está peleando con nadie. Los libros se les entregarán a los muchachos y los van a utilizar como un acervo didáctico en este caso, un apoyo didáctico. Posteriormente recibiremos los libros que nos va a entregar también la sección 18. Y en función de eso trabajaremos con todo el material que tengamos a la mano. ¿Hay también entrega de aparte de libros de material de apoyo para los educandos? Pues, tenemos una información por parte de la Secretaría de Educación y a nuestra escuela le correspondería allá como por el 6, 7 de septiembre. Nos van a entregar materiales escolares, en este caso sus libretas, sus útiles, útiles prácticamente. En esta ocasión no sabemos todavía si se nos van a entregar uniformes. Ya ve que tradicionalmente se venía entregando. Hoy no lo sabemos. Si así fuera, pues qué bueno para nuestros muchachos, dado que la economía de los padres de familia está mucho, muy complicada. Si no, nos ajustaremos a las condiciones económicas de nuestros muchachos. Último, profe. ¿Cuál es la plantilla de jóvenes que están en este año iniciando? No, pues tenemos una plantilla, una demanda. La verdad es que nuestra escuela, en este caso, está siendo muy aceptada. Tenemos una demanda en una inscripción de aproximadamente 470, que es un tanto superior a la del año pasado. Pues bueno, que reiteramos nuestro compromiso de maestros al servicio de la educación de este país. Es que los maestros hemos asimilado, hemos entendido que hay que cambiar. Y que no solamente a través del panorama que nos presenta el gobierno federal, sino que los cambios los iniciamos nosotros en las escuelas. Entonces, nosotros somos el grupo hegemónico que mantiene contacto directo con los alumnos. Sabemos qué se necesita, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Particularmente que nos incorporamos al Sistema Nacional de Educación, pero que nosotros lo haremos de nuestro punto de vista, lógicamente acatando las indicaciones de nuestros superiores, pero anteponiendo nuestro conocimiento pedagógico. Que es el que fundamentalmente debe prevalecer. Nosotros los maestros sí sabemos qué se puede hacer en las escuelas. No atrás del escritorio, sino dentro del aula. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados. Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas. Áreas verdes para recuperación del paciente. Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería. Sala de espera amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Purándiro. Al igual que la secundaria número 2, Francisco Villo, ubicada en la avenida Guerrero, acudimos a la secundaria federal Damasco Cárdenas en la calle Vasco de Quiroga. Su directora también nos comenta sobre el inicio del ciclo escolar. También, desde luego, se habló, se preguntó acerca de los días que no se tuvo clases. Ella nos comenta que es una grande demanda la que tiene la Damasco Cárdenas. Alrededor de 1.400 alumnos iniciaron el ciclo escolar en sus dos turnos. Buenos días a todos. Pues miren, nosotros aquí en la secundaria, el día de hoy iniciamos, arrancamos con el nuevo ciclo escolar 2015-2016 y estamos contentos de poder servirle aquí a la comunidad purandirense con la educación, con la formación de los alumnos. Nosotros sabemos que la escuela es el instrumento eficaz para tener a los niños un mejor mañana y un mejor futuro. Entonces, los maestros, el personal docente está contento de haber regresado y está dispuesto a dar todo lo que ellos pueden para que los niños se lleven el conocimiento a casa, para que aprendan, para que luchen, para que se estén formando con valores. Entonces, nosotros aquí apoyamos a los padres de familia con lo que ellos ya les enseñaron en sus casas. Entonces, tenemos expectativas grandes. Esperamos que este ciclo sea mejor que los anteriores, que haya más oportunidades para los chicos de realizarse como niños, como seres humanos y que nosotros podamos así abarcar un gran ámbito de educación. Maestra, sabemos que no se inició el día que se comentaba a nivel nacional, tuvieron una reunión con los padres de familia. ¿Qué se les explicó? ¿Qué se les comentó a los padres de familia? Mire, el día de ayer a las 8 de la mañana se reunieron los padres de familia con el comité delegacional de aquí de nuestra escuela y se les explicó el motivo por el cual no se iniciaron las clases, que es cuestión de analizar la reforma educativa y también ver lo que el gobierno nos está fincando ahora, lo que nos está proponiendo para este año en cuanto a que quiere que las escuelas ya se hagan cargo de pagar los servicios, cosa que no se venían haciendo. Entonces se les dio a conocer cuáles eran los problemas que se estaban teniendo aquí con el gobierno y se les pidió su apoyo. Tuvimos una gran afluencia de padres de familia, estuvieron muchos padres de familia, hubo participaciones de ellos, se les escuchó, se les contestó y bueno, pues pienso que hubo comunicación. ¿Esto no se habló de una posible suspensión de labores? ¿No se ha manejado mucho que a lo mejor se vienen algunos paros pronto? ¿No se habló de ello? No, no se habló todavía porque desconocemos. Ahorita nada más se les explicó el motivo de por qué el paro de 48 horas y bueno, los padres nos escucharon y se dio la comunicación entre padre de familia y comité delegacional maestros de esta escuela y bueno, pues entonces estaremos al pendiente de que ojalá que no sean muchos paros. Nosotros estamos pugnando porque pues los niños tengan clase, que vengan los maestros a trabajar, que invitamos a toda la comunidad puroandirense a que pues nos apoyen, pero nosotros tenemos que buscar esa lucha de qué manera realizarla, ¿verdad? Para no afectar así a los educandos. Nosotros sabemos que inició el ciclo, pero además también tienen jóvenes nuevos, jovencitas nuevas. ¿Cuánto es la matrícula? ¿Qué significa para ellos y para ustedes, los jóvenes nuevos en este plantel? Recibir alumnado nuevo es para nosotros una gran satisfacción porque estamos viendo que aquí la ciudadanía prefiere esta escuela. Les agrada que sus hijos vengan a esta escuela. Tuvimos demanda. Ya ahorita tenemos un total de, entre los grupos del turno matutino y del grupo despertino tenemos mil, mil trescientos, como mil cuatrocientos alumnos inscritos. Y bueno, la matrícula es grande. Para ahorita ya no tengo lugar para ningún grado, ni de primero, ni segundo, ni tercero. Ya ahorita los grupos están muy saturados. Y pues nos agrada que la comunidad aquí nos prefiera que esté contento de venir a inscribir aquí a su hijo o su hija porque nosotros aquí les proporcionamos el conocimiento, los valores, la formación. Entonces sí nos agrada esa situación. Bueno, pues que nosotros esperemos que este ciclo sea de mucha esperanza, de mucho aprendizaje, de muchos conocimientos. Queremos que los niños se lleven esa formación, esa formación integral que es para lo que estamos nosotros aquí como docentes, como directivos para que los muchachos día a día se vayan capacitando mejor y se vayan con una mejor formación educativa. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Purándero y toda la región. Estamos en la vía independencia, esquina Manero y Alonjín en Purándero. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Ahí fue la información, estemos al pendiente de todo lo que contezca en materia educativa. Mañana visitando algunos preescolares, algunas primarias que ya regresaron también a labores o más bien iniciaron el ciclo escolar. Vamos a ver un paréntesis en materia deportiva. Mañana jueves, mire, estamos a punto de darle a conocer que en septiembre tendremos reintegrando el programa deportivo en la raya los días jueves. Estamos esperando la audiencia de nuestro director general para hacer unos cambios en las transmisiones diarias de Canal 2 e integrar nuevamente el programa deportivo. Ya que inicia septiembre, mes de la paz totalmente deportivo. Vamos a ver imágenes. El día de ayer estuvimos en la deportiva Benito Juárez con el licenciado en Educación Física, Ricardo Contreras Alfaro. Él es el que está, el que supuestamente o va a ser el nuevo promotor deportivo y además tomaría posesión el día que el presidente municipal electo también tome y que le dé el cargo oficialmente. Él está haciendo los trabajos como promoción próximo, promotor deportivo. Estuvimos en la tarde en el Salón de Sesiones de la Junta Municipal de Fútbol de Purándero. Por ahí ejercieron la directiva para facilitar este salón. Ya que estuvimos en las damitas que van a participar en el torneo femenil de fútbol en el marco del mes de la patria que iniciará el próximo día sábado. Ayer fue la reunión, participación de equipos de aquí de Purándero, de Serano, de Zacapo y de Angamacutiro. Un torneo muy importante que inicia el próximo sábado. Mañana tenemos toda la información ya completa de lo que se llevó a efecto la reunión el día de ayer y los horarios para los partidos del día sábado. Asimismo, poco más tarde se llevó a efecto la otra reunión en cuanto al fútbol para los equipos que participarán en el torneo de fútbol varonil que fue por realizar la reunión el día de ayer. Ahí participan solamente ocho equipos. Ya también este torneo iniciará hasta el primer domingo del mes de septiembre. El de las damitas inicia el próximo sábado. Ya le tendremos toda la información el día de mañana también como quedan los partidos en el primer encuentro eliminatorio que será eliminación directa el torneo varonil de fútbol en torno del mes de la patria. Y además de la información deportiva que tenemos todo ya el día de mañana más a detalle. Ayer nos reunimos la directiva de la Liga Municipal de Fútbol que integra a José Luis Cortés Vázquez, conocido como El Pajarito. Él es el presidente, secretario y servidor Roberto Ruiz Raya, tesorero del señor Antonio Vargas Saldaña. Estuvimos reunidos porque ya el próximo martes será la primera reunión ya oficial de la próxima temporada de nuestro fútbol de la Liga. Mañana tendremos más detalles con una entrevista con José Luis para que nos comente lo que ayer como directivos dialogamos en torno al próximo inicio de la temporada de nuestro fútbol en Pulandero. Esto es realmente el avance de la información deportiva del día de mañana. En otras notas informativas vamos a ver imágenes. El día de hoy nos percatamos que ya por fin estaban colocando la carpeta asfáltica de un tramo lateral de la área del boulevard en la salida principal de Pulandero. Un área que estaba mucho muy dañada, que fue realizar algunos trabajos. Prácticamente las laterales sirven para desahogar un poquito la entrada a Pulandero, hacer unos laterales que estaban muy dañadas. Vemos los trabajos que estaban realizándose el día de hoy colocando la carpeta asfáltica. Ojalá pues los últimos trabajos, ojalá que la próxima administración y que algunas administraciones que vengan, las que sean, destinen recursos, que se tenga el factor para que se destinen recursos, se dé un mantenimiento bueno al boulevard porque han sido bachados, los bachados en ciertas pasas en más ocasiones y prácticamente el boulevard pues es la primera imagen que damos en Pulandero. Esos trabajos se realizaron el día de hoy. Ojalá pues ya la administración termina. Últimos trabajos que vemos. La siguiente, vaya que tiene bastante obra por continuar en el mejoramiento de lo que es la imagen urbana de nuestro puro ámbito. Continuando con la información, le comentábamos con algunas direcciones del ayuntamiento que estarán dando pues un resumen ya, una vez que termine su administración en diferentes cargos, entre ellos entrevistamos a la directora de Ecología, de quien reconocemos como medio de comunicación, que tuvo bastante actividad. Desde luego estuvimos al pendiente de varias actividades y créanme que pues como reportero he visto que la dirección de Ecología tuvo intenso trabajo, un reconocimiento para la directora de Ecología y su personal. Ella misma nos comenta, resalta parte de algunos de los puntos más importantes que vio ya hoy que termina su gestión. Así como bien lo dices, estamos a punto de culminar un trabajo que para tu servidora comenzó en febrero del 2012 cuando el doctor nos invitó a trabajar por ahí en el departamento. Te comento de manera personal que incluso fue mi primer acercamiento laboral después de yo egresar como estudiante. Entonces para mí era todo un reto, ¿no? ¿Quién interrumpo? A lo mejor muchos conocemos. ¿De dónde se egresaba? ¿Qué ingeniería tiene? Sí, claro. Mira, yo soy egresada del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Estudié ahí y culminé mis estudios recibiendo el título profesional como ingeniero forestal. Te repito, eso fue en enero del 2012 a finales y en febrero del 2012 me invitó el doctor afortunadamente a trabajar aquí, de lo cual también estoy pues muy agradecida por la confianza que me tuvo. Y te comento, yo creo que desde el inicio fue complicado, ¿no? Porque tú recibes o yo recibí en lo personal un departamento sin actividad prácticamente muerto donde solo existía directivo, auxiliar y personal en el vivero. pero no había personal por fuera que hiciera labores de de limpieza de atención a incendios de educación ambiental en fin un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces incluso reporte ciudadano, ¿no? Por ahí me di a la tarea entonces de proponerle al doctor Juan formar un equipo de trabajo aparte del del vivero municipal donde de de mí dependieran directamente diez personas que han logrado hacer actividades que antes no hacíamos. Te comento una de ellas hemos estado trabajando hasta este último año con reforestaciones y aproximadamente estamos dejando árboles vivos cerca de ocho mil nueve mil árboles vivos de tallas de diámetros que seguramente ya no se perderán y que se van a quedar o sea si te fijas son detallitos que a lo mejor de repente no pudieran ser muy valiosos pero para tu servidora sí porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es nuestra labor precisamente crear ecosistemas limpios para el municipio crear ecosistemas o áreas de recreación para el municipio lugares de esparcimiento para que la ciudadanía pueda pueda descansar un rato despejarse un rato eso por un lado por otro lado te puedo comentar también que durante estos años hemos estado atendiendo en un ochenta y cinco por ciento los incendios que se presentan en época de secas hemos estado atendiendo también entre un ochenta y cinco y un noventa por ciento los los caminos en tronques carreteros para mantenerlos limpios tanto de basura y deshierve maleza en en comunidades y en cabecera municipal hemos gestionado la planta nosotros directamente a instancias estatales instancias federales donde hasta el momento en el vivero vamos a entregar una vamos a entregar una cantidad considerada de planta después de haber yo recibido un inventario en febrero del dos mil doce con doce mil plantas estoy entregando un inventario con más de sesenta mil plantas entonces eso para mí yo creo que ha sido una de las satisfacciones mucho más muchísimo muy muy grandes porque el vivero por ahí en el dos mil trece fue colocado por parte de la comisión forestal del estado como el tercer mejor vivero del estado en cuanto a municipios se refiere entonces pues imagínate lo que eso representa para nosotros ¿no? por ahí seguimos mejorando la idea es seguir mejorando ahorita ya ya le dejamos la batuta a alguien más ya se encargarán ellos de seguir pero en lo que en lo que esto respecta en lo que la administración respecta y obviamente bien encabezada por el doctor Juan Arria Gallala pues yo creo que el vivero ha quedado en unas condiciones hasta de infraestructura muy calificables muy de calidad y que realmente son atractivas al público ¿no? por ahí también es importante comentarte que a partir del dos mil trece el departamento también ya empezó a gestionar recursos para diferentes comunidades el primer recurso que gestionamos recuerdo bien no se me olvida fue en el dos mil trece principios del dos mil trece con la comisión forestal del estado donde bajamos un programa de empleo temporal para la tenencia de Galeana se emplearon alrededor de treinta familias durante seis meses en apertura y rehabilitación de brechas cortafuego posteriormente se benefició a dos ejidos más al sabino en el dos mil catorce al sabino y a las a las tortugas beneficiándose también sobre todo mujeres en empleo temporal entonces pues imagínate podría seguir hablándote aquí una hora yo creo de cuántas cosas no se han logrado pero te destaco lo más lo más importante entonces pues yo creo que lo dejamos al juicio de la ciudadanía hay algo que he aprendido en este tiempo muy yo creo que muy sabio para todos que es el tiempo es el que mejor te puede calificar ¿no? entonces el tiempo dirá lo que se ha hecho la ciudadanía también yo creo la ciudadanía ha palpado lo que se ha hecho este ¿por qué? porque a muchas cosas les toca verlos a ellos directamente como la ornamentación durante diciembre con nochebuenas muchísimas cosas que lograron cambiarse por parte del departamento de ecología entonces pues agradecer yo creo que por tu medio a la ciudadanía la confianza todos los comentarios este yo creo que han sido de gran crecimiento para tu servidora y bueno pues finalmente reitero mi agradecimiento para con todos con la confianza y pues muy agradecida por haber sido servidor público estamos en la independencia esquina Manero y Alonjín en Porándiro foto universal calidad digital a tu alcance bien desde luego ya resaltada por la entrevista también recuerda usted cuando se incendió el Cerro de los Negros fue de los primeros trabajos que tuvo que enfrentar la directora de ecología que inclusive se contó con el apoyo de helicópteros fue ya también las cámaras de canal 2 fue un incendio grandísimo en el Cerro de los Negros y que se logró sofocar uno de los primeros trabajos que realizó ella recién egresada como ingeniero industrial pero un ingeniero en el que viene siendo el bosque toda la infraestructura también otro de los trabajos muy importantes que realizó sin duda es el reciclatrón sí ese que se realizó unos años donde usted tuvo la oportunidad de llevar todo lo que no le servía las televisiones las computadoras todo lo que esté en tener su casa como chatarra y que fue llevada para llevarse a un lugar adecuado y también quitar todo eso de los basureros que podría ser un foco de infección de contaminación así pues ecología cumpliendo ya en la actual administración hemos seguido de cerca los problemas que vive el campo en nuestro municipio sin duda la plaga del pulgón amarillo usted la puede captar seguramente ha visto que en ocasiones sale a las calles por la tarde por la mañana y capta gran cantidad pues de insectos es la plaga no sé qué mosquitos son es la plaga del pulgón amarillo que está afectando fuertemente al sorgo entrevistamos al director de desarrollo rural médico Carmona quien nos habla cómo se ha estado trabajando cómo se ha apoyado a los productores para combatir esta plaga que estará afectando nos comenta no solamente este año sino tal vez el próximo también efectivamente Beto el problema del pulgón amarillo pues sigue mucho muy fuerte aquí en el estado de Michoacán y sobre todo aquí en la región del Bajío Beto médico qué tanto ha afectado qué tanto se ha podido detener esta plaga mira Beto pues lógicamente pues hay mucha desinformación con los productores sobre todo ya ves que nosotros tuvimos una reunión con todos los comisariados sobre todo para que les convocaran o les platicaran a todos los productores porque muchas de las veces es desinformación y hay productores pues que lógicamente pues no están aplicando desde el producto que no es el indicado y pues lógicamente están gastando más Beto ahorita si tú fuiste testigo de que hace algunos días les entregamos cuatro mil dosis de producto contra vector para el problema del pulgón amarillo y muchas de las veces pues la gente está desinformada y pues están gastando más Beto pero el problema está muy fuerte Beto y posiblemente también el año que viene vamos a vamos a tener que batallar con el problema de plaga del pulgón amarillo Beto médico esa entrega que se realizó tuvo algún costo para ellos cuántos campesinos recibieron aquí en la región o en el municipio mira Beto se hizo la gestión se levantó el dictamen y conseguimos cuatro mil dosis para cuatro mil hectáreas que tenemos registradas de sorgo nosotros levantamos el dictamen más o menos a grosso modo pero la zagarpa tenía registradas ahí en el CADER cuatro mil sesenta hectáreas o sea que prácticamente Beto alcanzó para las cuatro mil sesenta hectáreas que tenemos establecidas de sorgo Beto fue las cuatro mil dosis completamente gratis no sé si estuviste en la en la reunión con el ingeniero Gustavo Mora hay algunos municipios en el caso de la piedad de Angamacutiro que pertenecen a la junta local de sanidad vegetal Beto y el ingeniero Gustavo Mora Beto para que te des una idea de la gestión que hicimos nada más consiguió once cajas once cajas estamos hablando que fue como para algunas qué será para algunas de cuatrocientas hectáreas algunas quinientas hectáreas y este nosotros aquí conseguimos treinta y tres cajas con cuatro litros o sea las cuatro mil dosis Beto y eran completamente gratis para el productor se nos ha acercado gente de Angamacutiro se nos ha acercado gente de los mismos directores de desarrollo rural de Pastor Ortiz Beto el problema está mucho muy fuerte pues en toda la región Bajío Beto ¿qué tanto se contempla afecta la producción del sorgo será considerable o no afectará en gran proporción? pues si va a afectar lógicamente si va a afectar Beto porque te digo el problema está mucho muy fuerte te digo hay gente que ya van con la segunda con la tercera aplicación inclusive nosotros pues en su momento se recomendó o sea tuvimos una plática una capacitación con el maestro Maya Víctor Maya y este pues nosotros se estaba recomendando que se aplicaran únicamente este de 50 a 100 centímetros por 200 litros de barril para una hectárea Beto y hubo productores aquí mismo te pongo ejemplos que aquí en Purandiro le aplicaron hasta el litro a un barril de 200 litros para una hectárea Beto o sea que lógicamente si el litro de contravector está en una casa comercial a 800 hasta 1500 pesos que yo lo vi en la ciudad de Morelia imagínate nada más los gastos que están haciendo los productores o el campesino ahí en el campo estamos en la independencia esquina Manero y Alonjín en Purandiro foto universal calidad digital a tu alcance bien llegamos a la parte final de los noticieros esperamos tener la información el día de mañana ya que de comento el día de hoy integrantes del club Rotario Purepe Chapulando están realizando una labor muy importante como todas las que realizan están visitando hoy visitaron comunidades desconocidas como el cerro pedras anchas entre ellas sanguicuelas para llevar las mochilas de ese programa que buscaban llevar una mochila al inicio del ciclo escolar a los pequeños de más escasos recursos esperemos tener la información de lo acontecido de esta llevada de ese apoyo por parte del club Rotario Purepe Chapulando el día de mañana 15 noticieros de Canal 2 por hoy usted está bien informado la imagen dice más que mil palabras los demás siempre vienen detrás tras de cámaras Nicolás Sánchez Tobar de Dirección General señor Juan González García su amigo Roberto Ruiz Rayal dice gracias pero siempre recuerde lo más importante pase lo que pase pásala bien